Acaba de terminar la feria de la comunidad de San Pedro Benito Juárez, la cual fue visitada por una gran cantidad de personas, tanto de la comunidad como de fuera de ella. Sin embargo, esta gran afluencia de personas y vendedores también trajo consigo un grave problema, el cual fue el exceso de basura que se puede ver en las calles de esta junta auxiliar. Este problema se debe principalmente a la facilidad con que las personas tiran la basura, ya que dentro de estos montones se pueden encontrar una gran cantidad de recipientes de unicel, como vasos, platos, entre otros, así como también cubiertos de plástico, entre muchas cosas más que se juntan en las jardineras y calles principales de este pueblo. Asimismo, este problema se ha extendido a una barranca de poca profundidad cerca del centro de la comunidad, en donde debido a las lluvias que se han presentado, la basura ha sido arrastrada a su interior, causando un gran cúmulo de basura, lo que representa un riesgo debido al foco de infección que se puede formar. Este es un problema originado debido a la cantidad de gente que se reunió durante este fin de semana, y para poder evitarlo se debe pedir a la ciudadanía que evite este tipo de comportamientos, así como también poner una mayor cantidad de botes de basura, para que así la contaminación disminuya y este deje de ser un gran problema.